Soy Bobby y esta es mi tienda de baratijas, trabajo con mi hermano Billy, lo que para ti es basura, para mi es dinero, lo que he aprendido de este negocio, es que al mas venso le puedes vender caro, esto es, ojalateros tacaños. Perdón por este corte, quisiera mandar un gran saludo y una gran dedicatoria a una persona muy especial para mi, le dedico este video, espero que le guste. En este episodio nos encontraremos con unas cosas super raras, pero que logramos vender y le sacamos provecho, también vamos a ir a una subasta, en el que nos llevaremos un premio gordo, vamos a ver, ahora si, ala viejo, y también te daré consejos para sacarle provecho a esta gente que esta bien mensa. Todo esto mas en, ojalateros tacaños. Vamos a que no hay luz. Pues ya, va a tocar quitarle a la mamalona, si me permites, ahí esta. Va a tocar quitarle a la mamalona la batería ya. Vamos a llevarnos la batería. Aquí esta, vamos a utilizar la batería para darle energía a toda esta cosa. A ver si es que se utilizara, porque claro, estoy de rancho. Ah mira, no pues si. Ahora si, ya puedo hacer la computadora. Tengo que actualizar esta computadora, esta toda fea. Trabajos. Oh, 300 dólares. Esto me verá muy bien. Un red van. Esta muy cerca, así que, no me va a costar mucho. Me encontré un terreno que esta vacío. Y la verdad no tiene propietario. La verdad no estoy seguro. Pero de que sea saqueable, lo saqueo. Muy bien, ya hemos llegado. ¿Qué pasó primo? ¿No vas a ayudar? Tú adelantate hermano. Yo la verdad, ando pensando en otras cosas. Ay no, primo, la verdad. Chicos, entre nosotros, a mí me da un poco de flojera. Pero, no se lo digan. Vámonos, a ver qué trae este lugar. En misión principal vas a encontrar la cabecita de ese reino. Si me encuentro con una cosilla, pues me lo llevo. Al fin y al cabo, aquí no hay ningún dueño. Entonces no hay quien me detenga. Muchos dólares me voy a llevar aquí. Está cerrado. Necesitaría una llave. Obviamente vamos a agarrar todo lo que encontremos y lo vamos a vender. Todo esto se vende. Todo esto se vende. Oh, mira, aquí está una llave. Debe ser de la habitación en la que nos habíamos visto. Ahora sí. Ábrete sésamo. Vamos a ver qué más encontramos. Pura porquería. Eh, ¿qué es esto? Oh, esta cosita pertenecía a las motos Yamaha. Esa de las motos bien pedorronas. Estas motos eran muy icónicas en 1960. Y sin duda, cualquiera quisiera tener uno para ese tiempo. Si le doy una refacción, posiblemente consiga algo de dinero. Miren, aquí hay un gato. Parece que ha sido fosilizado. Tal vez consiga unos 30 dólares por esto. Este lugar no tiene más que basura. Y claramente, si hay basura, yo soy rico. La basura de alguien, para mí, me hace rico. ¡Un lobo fosilizado! Para mí que la gente tenía un fetiche con los animales. ¿Aquí qué hay? Oh, lola. ¡Oh, esta me la llevo a mi cuarto! ¡No! Esta noche me voy a manosear. Vamos a ver el segundo piso, a ver qué encuentro. Porque nada más encuentro todo menos... ¡Oh, ahí está! Ahí está la cabecita de Renault. Ahí estamos. Esta me la llevo para el coche. ¡Oh, lala, amigo, señor francés! Una succionadora Master 3000. Una lavadita y pal compa. Así que sí. Muy bien, ya he encontrado todo. ¡Larguémosle esta por silga! ¡Vámonos, Billy! ¡Ya es todo por el día de hoy! ¡Qué se hace de noche! Muy bien, vamos a tomar las cosas aquí. ¿Qué tenemos? Mucha porquería, pero para mí, yo creo que es vendible. ¡Venta acá, lobito! Es hora de que te ponga a la venta. Lobito, ya sé que te resistes, pero mejor... ...hágalo de la forma más sencilla. ¡Ahí estamos! Vamos a ver qué hacemos con esta porquería. ¡No, esa apesta! ¡Ahí estamos! Ahora sí, una lavadita y pal compa. ¿Estás a lavar o qué? ¡Ahí estamos! Por aquí también. Por donde le dan mucho uso. Ya quedó. Ya está listo para la venta. Sin duda, fue un buen día, pero creo que puedo haber mejorado. Pero no me preocupa, sé que al menos tengo algo de dinero asegurado. ¡Muy bien! Es todo por el día de hoy. ¡Ahora a dormir! Vamos aquí al email y ahora sí vamos a aceptar esta cosa. He tenido una gran idea de ir a una de esas subastas y la verdad, pues espero que me vaya muy bien. ¡Me va a acompañar mi hermano Billy! ¡Espero al menos conseguir un buen lote y conseguir una jugosa ganancia! Como es costumbre, nos juntamos en estos almacenes para comprar lo más barato. Seguramente hay alguna porquería que pueda valer un poco. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vámonos justo a la venta, ¿no? ¡Por suerte mi hermano Billy tenía algo de dinero guardado! ¡Bendigo sujeto! ¡Qué buena suerte me trae! ¡Tenemos 600 dólares para hacer esto! ¡Esperemos no gastar tanto! ¿Sabes qué? ¿Te juego bellísimo? ¡Si! ¡Dale! 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 ¡Pues! ¡Le subo! ¡Venga! ¡Esta gente ya es mía! ¡El! ¡El! ¡El mío! ¡Oh! ¡Si viejo! ¡Ahora sí! ¡Veamos! ¡Que tanta porquería buena! ¡No hay aquí! ¡Es parte de una moto viejo! ¡Esto no puede servir para los motillos que tenemos ahí en casa! ¡Vele! ¡Añódame! ¡No se te adelgazan! ¡Una llanta! ¡A lo mejor me sirve para algo! ¡Me di cuenta! ¡Que había una parte baja de este lugar! ¡Así que! ¡Me dije! ¡Voy a darme un vistazo a ver que más encuentro! ¡Vamos a ver! ¡Ahora sí! ¡Aaala! ¡Viejo! ¡Aaala! ¡Lo que me he conseguido! ¡La lotería! ¡Me encontré una troca mamalona! ¡Un volante! ¡Tal vez sea del coche que me he encontrado! ¡Una radio! ¡La frente del coche! ¡Uh! ¡Viejo! ¡Ya está en buen estado! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Esta es una surtidura de gasolina! ¡Me vendrá muy bien para la tienda! ¡Veamos que hay aquí! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Una llanta de moto! ¡Esta sí es de moto viejo! ¡Más posters! ¡Uh! ¡Lala! ¡Mira esta muchachona! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Encontramos el motor que nos pedían! ¡Llevámoslo a casa! ¡Una televisión antigua! ¡Está rota! ¡Pero seguramente le puedo reparar o algo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Una latita! ¡Pues hace mucho calor! ¡Así que de una vez a refrescarnos! ¡Estas cosas también se le ponen las llantas! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Esto es un gran garaje de coches! ¡Aquí debe haber un mecánico que se nos ha venido muy rápido! ¡Porque nadie dejaría unas cosas tan valiosas aquí! ¡Vamos a llevarnos todo! ¡Veamos! ¡Llevamos mucha porquería! ¡Es mucha! ¡Pero nos va a tener muchas ganancias! ¡Billy! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dale! 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 ¡Sin miedo! ¡Ahí está bueno! ¡Sin duda ha sido un gran día! ¡Uno muy grande! ¡Estoy seguro que mañana el día de la venta vamos a conseguir mucho mi dinero! ¡Mi hermano Billy y yo! ¡Y el coche estoy más seguro que puedo sacarle más de 1500 dólares! ¡Estaba buscando entre las piezas y vi que ya pude armar hasta la moto! ¡Pero bueno! ¡Esperemos a ver mañana que sale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la obra! ¡Vamos a abrir! ¡Pues si abrimos! ¡Ya está abierto! ¡Yo vendo de todo! ¡Hasta la gallina! ¡Ahí está el primer interesado en la muñequita! ¡Míralo nomás! ¡Cochinote! ¡Te lo vendo a 16 dólares nomás porque te veo la cara de urgido! ¡Buena señorita! ¿Cómo? ¡14 dólares! ¡Hombre! ¡Vete a la fregada! ¡Sálguese de mi negocio! ¡Yo no quiero sus 14 murosos dólares! ¡Si no viene a darme 30! ¡No! ¡75 dólares! ¡Pero me estás rebajando 60! ¡Dame un poco más! ¡Súbele un poco! ¡No seas sacaño! ¡Así estamos! ¡Ahora sí nos entendemos! ¡90 dólares es tuyo viejo! ¡Qué trae viejo! ¡Me quería robar esta lacra! ¡72 dólares! ¿Sabes qué? ¡Dame un poco más! ¡Mujer aprovechada! ¡Pues no quiero nada de ti! ¡49 dólares! ¡Mire señorita! ¡La verdad es que se lo estoy dando una rebaja muy grande! ¡Yo creo que es buena oferta! ¡Se lo vendo! ¡Parece que no sabe ni lo que compra! ¡La voy a estafar bien bonito! ¡Dame un poco más! ¡Así estamos bien! ¡Vendido por 84 dólares! ¡Muy bien! ¡Quiero que se vea sí o sí la moto! ¡Muy va! ¡El primero interesado! ¡Pero no me está dando mucho! ¡No me vea la cara de mensos! ¡Ahora sí! ¡Vendido! ¡Vendido por 780! ¡Pues a que aprovecho como 200 dólares! ¡Ja ja! ¡No hombre! ¡A veces soy una cosa pero bárbara! ¡He interesado! ¡El hombre rico! ¿Sabes qué? ¡No me vas a ver la cara! ¡Dame más! ¡Dame más! ¡Échale! ¡No me importa! ¡No me importa tus problemas con tus hijos y tu esposa! ¡Yo quiero mi dinero! ¡No! ¿Sabes qué? ¡Vendido! ¡Vendido ya! ¡Me empaló usted! ¡Sí cállese! ¡A la madre! ¡Usted también! ¡Pilly! ¡Hemos vendido el coche casi por 2.000 dólares! ¡Hoy se bebe! ¡Sí! Soy rico pero de todos modos... ¡Es un poco más!